hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle un videíto nuevo para el canal y bueno el día de hoy le traemos un método nuevo para poder duplicar coche bueno el día de hoy recién después de que no tenía internet he morado menos mal la parte de que hemos duplicado y otro videíto de modiar los coches de seguro ser que le adelanto que los coches seguro ser ya lo hemos podido modiar y bueno se lo traemos en el siguiente videíto del canal pero este vídeo va a ser para poder enseñar a cómo duplicar coche estamos en la parte del casino miren en la parte de casino y vamos a necesitar 100% lo que es el penthouse el penthouse del casino lo vamos a tener que comprar en esta parte lo que es parte de diamo aquí vamos a venir a penthouse y vamos a tener que comprar también lo que es el garaje nuestro garaje del casino tiene que estar comprado y tiene que estar lleno lleno total quiero total a ver también vamos a necesitar el coche que tú vas a duplicar el coche que tú vas a duplicar tiene que estar un easy y el easy tiene que estar dentro del casino ojo 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 con esa parte que el easy que tú vas a duplicar tiene que estar dentro del casino aquí estamos dentro de lo que es el pejo del garaje y miren que mi garaje está lleno total lleno 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 total y acá está el vehículo que vamos a duplicar es un easy tú puedes duplicar con el lambat l y r h h h h h 8 personalizado pero coches que tienen dinero ojo son esos tres vehículos lo demás vehículo a ver tú quieres duplicar otro coche ejemplo del luxo tú quieres duplicar deluxo es del lucro tú lo duplicas pero la dúplica te va a dar cero pero el vehículo que te has comprado de tienda ese lo vendes pero el vehículo que te queda como copia te va a dar cero soles cero dólares y de conjunto comide con mi moneda nacional cero dólares vas a perder el coche original de la tienda pero te quedas con la dúplica los coches que te dan dinero son los y si el alma o r h 8 personalizado solamente esos tres ahora vas a necesitar también un centro de operaciones móviles en la cual vas a guardar las dúplicas centro de operaciones móviles espacio número 3 vas a tener que guardar aquí si deseas un vehículo pero también si desea nada no hay problema si no tiene ni un vehículo no hay problema si no tienen ningún vehículo no hay problema dentro pero tiene que estar en espacio número 3 almacenamiento de vehículos porque ahí vamos a guardar las dúplicas vehículo que tú deseas perder como le digo el y r h 8 frágil sánchez para que sánchez l y los coches que también te dan gratuito por registrarte en la parte del social club son vehículos gratuitos y ahora vas a necesitar también una sánchez para poder realizar el bugueo porque el amigo que va a montarse en el vehículo en el bugueo va a ser el amigo el amigo chalupita que ahorita viene que va a ingresar a la sesión y bueno también vamos a venir a internet aparte del casino necesitamos el club nocturno solamente comprarlo porque vamos a necesitar también el speeder pero el speeder viene ya automáticamente comprando el club nocturno no es necesario no es necesario comprar otra cosa más centro casino y club nocturno yo tengo acá que está justo el que está por aquí nada más porque se me hace más fácil y bueno vamos con el vídeo probios aquí estamos con el amigo ya chalupitas y vamos a pedir lo que es la sánchez la sánchez tapicería porque ahí se va a montar nuestro amigo pero no va a tener que ser afuera tiene que ser adentro pero del garaje del casino del penthouse aquí lo ponemos en pasajeros vamos a hacer la dúplica dos veces a dos veces para que ustedes vean que funciona vamos a tener también la mk2 del amigo chalupitas porque no va a prestar para poder desplazar más rápido hasta nuestro club nocturno miren que el amigo chalupitas ingresó puedes ingresar con el amigo puedes ingresar aparte pero va a ingresar al garaje del casino al garaje ahí está estacionamiento del casino ojo no del penthouse tiene que ser del casino nos ingresamos el amigo chalupitas va a venir donde estoy yo se va a montar en la moto que tengo yo para que él para que el bugueo funcione él se va a poner ahí de pasajero y ahora sí vamos a hacerlo rápido porque el juego siempre tiene 10 minutos en procesar bueno que no te bote de la sesión y ahora sí vamos a irnos a la parte del club nocturno vamos a irnos a la parte del club nocturno con la mk2 que nos está prestando el amigo chalupitas este mk2 muy fácil lo vamos a desplazar y como le digo aquí es muy rápido vamos a hacer muy rápido la dúplica porque el club nocturno no está lejos de mi casino el casino ya saben que todos tienen el mismo casino pero el club nocturno lo podemos comprar en cualquier lugar hay casi por la playa bueno hay distintos club nocturno pero yo les recomiendo este de aquí que es más rápido y como le digo no es necesario realizar un corte en esta parte porque la dúplica lo estamos realizando rápido esto de aquí nosotros nos demoramos un poco ahí venimos a lo que es el garaje 1 porque ahí está el speed or el speed or te vienen automáticamente automáticamente te viene por comprar el club nocturno igual hacemos aquí el proceso nos subimos al speed or y vamos y no tiene que salir arriba flecha derecha para realizar la modificación flecha derecha y opción a la vez flecha derecha y opción a la vez y mire no tiene que seguir las opciones del óptimo aquí nos vamos a quedar 10 segunditos en esta parte y nos salimos redondo 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 no bajamos el despido y nos vamos a tener que ir al casino muy rápido gente muy rápido este proceso es similar al que hacíamos con el terror y que nos subimos al al terror y le damos flecha derecha y opción a la vez y nos íbamos a la arena este es igual pero con el con el casino lo hacemos con el speed or que es flecha derecha y opción a la vez nos salen las opciones del óptimo y nos salimos y ahora nos vamos de nuevo al casino de nuevo al casino lo vamos ya no es necesario ir a la arena todos en el casino solamente un requisito un requisito el casino y como le digo no es necesario hacer un corte porque es muy rápido este proceso es muy rápido venimos de nuevo al casino de nuevo al casino y vamos a ingresarnos a ahora al garaje del pen house garaje del pen house garaje el pen house y vamos a tener dentro el easy que vamos que vamos a duplicar el easy que vamos a duplicar lo tenemos dentro esperemos que nos cargue lo montamos en el easy no montamos en el easy y dejamos presionado r2 y sale embalado ahora sí lo vamos a poner por esta parte para que cerremos las dos puertas repito el garaje del pen house tiene que estar lleno para que podamos mover otro vehículo r2 presionamos r2 y salimos bueno también retrocedemos y vamos a tapar la otra puerta del vehículo y así podernos teletransportar aquí cerramos la otra puerta no bajamos ahí no bajamos vamos a acercarnos al portón y le damos triángulo y no tiene que teletransportar al easy ahora si lo ponemos en el portón no tiene que salir las opciones de salir triángulo x a la vez y así nos sale la cinemática que estamos en el easy y ahora sí vamos a llamar al mecánico al mecánico vamos a llamar el mecánico y vamos a pedir el vehículo que vamos a perder el l y r h8 pedimos el l y y contamos 15 segundos después de los 15 le dices al amigo que se baje de la moto mire la placa comienza con un 6 y miren que cambió la placa ahora es un 8 solicitamos el centro esperemos aquí que aparezca en el garaje del pen house mire en el garaje del casino que está afuera ahora sí ya llegó y tenemos que guardarlo como no nos sale ningún punto azul como no nos sale ningún punto azul tenemos que chocar todos los vehículos y así nos deje almacenarlo ahora si lo guardamos flecha derecha ingresamos y ya tenemos la primera dúplica aquí vamos a poner en cámara rápida la siguiente dúplica que estamos realizando para que vean que esto es muy rápido de realizar las dúplicas muchas gracias al amigo chalupita por poderme ayudar en este pedazo de vídeo igual su canal va a estar en la descripción para que vayan a dejarle un like así una suscripción nos vemos hasta el siguiente vídeo y no se olviden seguirme por mi canal de twitch nos vemos